Y como siempre, ¡El sabor colombiano! Cantan así, los hombres de mi tierra Salgarán la tierra y se acuerdan de la amada Oran amor, asan de los tambores Y echan este grito de entusiasmo adorado Oran amor, asan de los tambores Y echan este grito de entusiasmo adorado ¡Ay, wepe jepe ja! ¡Ay, wepe jepe jepe jepe! ¡Ay, wepe jepe jepe ja! ¡Ay, wepe jepe ja! ¡Ay, wepe jepe jepe jepe! ¡Ay, wepe jepe jepe ja! Arranderos con estilo, regio, mexicano, cumbiamberos Cantan así, los hombres de mi tierra, guardarán la tierra y se acuerdan de la amada Juran amor, atornen los tambores y echan este grito de entusiasmo a su adora Juran amor, atornen los tambores y echan este grito de entusiasmo a su adora Ay wepe jepe ja Ay wepe jepe jepe jepe, ay wepe jepe jepe, ay wepe jepe ja Ay wepe jepe ja Ay wepe jepe jepe jepe, ay wepe jepe jepe, ay wepe jepe ja Cantan así, los hombres de mi tierra, guardarán la tierra y se acuerdan de la amada Cantan así, los hombres de mi tierra, guardarán la tierra y se acuerdan de la amada Juran amor, atornen los tambores y echan este grito de entusiasmo a su adora Juran amor, atornen los tambores y echan este grito de entusiasmo a su adora Juran amor, atornen los tambores y echan este grito de entusiasmo a su adora Ay wepe jepe jepe jepe, ay wepe jepe jepe, ay wepe jepe ja Ay wepe jepe ja Ay wepe jepe jepe jepe, ay wepe jepe jepe, ay wepe jepe ja El sabor colombiano me encanta